Los dos son, me gusta, son apasionados. ¿Calentones? No, apasionados, ponele. Bueno, por ahí puede ser, vamos a ver. Pero expresan sus ideas con vemencia, por eso los invitamos. Fernando Iglesias, Leandro Santoro. Además, los dos son diputados de... bueno, no. Legislador de la ciudad y diputado. Y diputado de la ciudad. No sé, Leandro, ¿cómo estás viendo toda esta situación? ¿Cuál? Porque es amplia. No, no sé, empecemos por el tema sanitario. Y aspectos positivos, creo que es importante que se regularizó el flujo de llegada de vacunas. Los compromisos de algunas empresas para empezar a producir vacunas en la Argentina, me parece que eso es importante. Básicamente porque no tenemos claro cuándo va a terminar esta pandemia. Tener capacidad de producción propia me parece que nos da cierta tranquilidad. Me parece que la Argentina, a pesar de todo, ha logrado en los últimos días cierto consenso alrededor de cómo comportarnos en términos de que es necesario seguir cuidándonos, donde ya no se escucha tantas voces. Creo que tuvo mucho que ver las declaraciones de Patricia Bullrich, tanto con lo de Pfizer como con lo de COVAX. se dejó de escuchar esas voces que desincentivaban la idea de la necesidad de conseguir muchas vacunas provengan de donde provengan. Me parece que hay consenso alrededor de que es necesario seguir discutiendo con todos los laboratorios para que vengan las vacunas de donde sean. Creo que por primera vez en mucho tiempo vemos una luz al final del túnel, empezamos a ver una salida. Otros países de la región están mucho peor que nosotros, sin duda hay muchas cosas por hacer. Pero el hecho de tener al 26% de la población vacunada con una dosis, el hecho de tener compromisos importantes de laboratorios que van a producir la vacuna en la Argentina, el hecho de que se empiece a destrabar ese famoso cuello de botella que complicaba tanto el aprovisionamiento de vacunas, el hecho de que ya nadie discuta que la vacuna de Sputnik es un veneno o no es un veneno, que es necesario cerrar con todos los laboratorios posibles porque todas las vacunas son buenas, me parece que en términos de lo que veníamos en la Argentina, donde se estaba tratando de polarizar a la sociedad argentina desde el peor eje, es un avance. Ahora, disculpa, lo que sigue pendiente es que es la gran frustración, y te lo digo yo que me vacuné con Sputnik, estoy contento de haberme dado la Sputnik, pero digo, la gran frustración de no tener Pfizer, ¿no? Porque después lo vamos a ver que las embarazadas podrían estar vacunándose y no lo hacen porque no tenemos Pfizer. Sí, pero bueno, también yo creo que ayer quedó claro, ¿no? Se tejieron muchas especulaciones alrededor de si había retornos intermediarios, problemas ideológicos, prejuicios ideológicos de parte del gobierno para no negociar con Pfizer, y sin embargo se lo invitó al Congreso, pudieron decir lo que pensaban, y quedó claro que la discusión tiene que ver con el marco normativo que votaron los diputados de la Nación. Entonces, a partir de esa claridad me parece que se puede empezar un nuevo proceso de negociación, y yo también soy de los que cree, como a vos, Edgardo, te gusta la Sputnik, y estás contento por la Sputnik, porque todos sabemos... Digo, estoy contento porque me la di, pero si te la di, no, Pfizer también. Y a mí me pasa lo mismo con Pfizer, ¿se entiende? O sea, yo creo que Pfizer tiene muchas complicaciones, ¿no? Eso de más de 70, 80 grados, la logística te la complica, pero tiene algunas virtudes, la de las embarazadas y la de los chicos. En algún momento vamos a tener que pensar en vacunar a los pibes, y mientras más vacunas tengamos, más oferta tengamos, mejor para la Argentina. Y creo que por lo menos en estas últimas 48 horas se despejó ese fantasma horrible de que la Argentina no tenía 14 millones de vacunas como consecuencia de que había el intento de un soborno por parte de algunos funcionarios del gobierno. Eso me parece que desalentó muchísimo cualquier posibilidad de... Un error de la oposición esa de... Total. Creo que en otros países les hubiese costado el cargo partidario. Es muy difícil imaginarse que en Europa el presidente de un partido político acusa al presidente de la nación de cobrar coimas y de no conseguir un recurso tan importante como las vacunas y al día siguiente, después que es desmentida por la propia empresa multinacional, sigue como si no estuviera pasando nada. Fernando. Bueno, espero tener tanto tiempo para esplayarme como el amigo Santoro. Ya pide tiempo. Ya no pase, va. Ahí pese a aprovecharlo el tiempo. Claro, no sabe lo que le vamos a decir. Tira 800 ejes y dice una cosa errada atrás de la otra. Primero, digamos la verdad, estos muchachos eran los que venían a arreglar todo y Alberto había dicho que no iba a perder un minuto hablando del pasado. No hay día en que no se dediquen, en vez de dedicarse a lo que se tenían que dedicar, se dediquen a criticar a la oposición y a echarle la culpa de las cosas a la oposición hasta el punto ridículo que nos echan del desastre sanitario que armaron, la culpa la tiene la oposición. Es una cosa que no pueden mostrar un solo logro, ni en lo sanitario, ni en lo económico, ni en lo institucional, nada. Hicieron un desastre, un desastre. Y la verdad, me causa gracia cuando dicen, es la ley que votaron los diputados. Pero, suena muy lindo. Ahora, este gobierno que sacaba decretos para estatizar a Vicentín, ¿no podía modificar la ley por decreto de necesidad de urgencia? Entonces, la votación de diputados, nosotros votamos la ley que ustedes nos propusieron. Porque ustedes, como gobierno y como Poder Ejecutivo Nacional, eran los responsables de conseguir las vacunas, eran los responsables de hacer una ley que tuviera algo que ver con las que nos tenían que proveer de vacunas. Y fueron ustedes los que metieron una palabra, negligencia, a último momento, sospechosamente. Nosotros votamos la ley que nos pidieron ustedes para facilitarle a ustedes la posibilidad de conseguir vacunas. No le entra en la cabeza a nadie que ustedes metan palabras en la ley justamente para impedir que un laboratorio se ponga. La verdad, es de un nivel de perversión de este gobierno. Yo te escuché con mucha atención. Viste, yo también. Voy a ir al otro punto, que es ridículo, que ayer no se desmintió nada, ayer se confirmó todo. Dijo con absoluta claridad, el representante de Pfizer, Pfizer dijo, entregamos el 99,9% de las vacunas. Pfizer está teniendo un cumplimiento del 99,9%. Si tenés alguna idea, te digo, en México 13 millones se entregaron. Son las vacunas que más se da en México, donde está el amigo del presidente. Y dijo también que a esta altura dio el cronograma que le ofrecieron de 13,2 millones de vacunas a la Argentina, y que ya deberían estar acá, según el cronograma, 8 millones de vacunas. Entonces, ustedes lo que tienen que aclarar, este gobierno, del cual sale la ministra Bisotti, a decir, salvamos 5.500 vidas. Salvaron 5.500 vidas vacunando a 14 millones. Es decir, que si agarraban las vacunas de Pfizer, hubieran salvado lo mismo, otras 5.500 vidas. Es decir, murieron 5.500 argentinos inútilmente. Salvaron 5.500 vidas vacunando al 5%, en el momento que hace la declaración, 5% de la población tiene dos dosis. Chile va por el 40%. Eso quiere decir que si haces una proporcional de regla de tres simple, 5.500 salvados con 5%, con 40% tenés 40.000 salvados. O sea, murieron 35.000 argentinos. Por esto, esto es lo que tienen que aclarar ustedes. Y lo que dijo Patricia Bullrich, y yo, la banco y la rebanco, no fue, en ningún momento habló de intermediarios, y en ningún momento habló de coimas. Dijo, le pidieron a Pfizer crear un socio local para sacar retornos, cómo lo sacaban de Báez, de Cristóbal López y de todos más. Eso fue lo que dijo. Y eso no lo desmintió. Al vocero de Pfizer, cada vez que le preguntaban si tenían algún tipo de presión local, dijeron, no, a nosotros nos pidieron intermediarios. Pero Patricia no dijo intermediarios. Un intermediario es un tipo que está ahí, lleva y trae y se mete... No, no, un socio local le pidieron. Y eso nunca, nunca, nunca lo desmitió. A ver, Leandro. Entonces, estamos en una crisis. Argentina está en la cola de todo. Si vos agarrás la tabla de los países, en todas las tablas internacionales, que no hace la oposición, que hacen las agencias internacionales, los países que peor manejaron, está, entre los países que peor manejaron la pandemia, entre los que más cerraron las escuelas, entre los que tuvieron una caída del PBI, que fue más del doble de la que tuvo Brasil, y 50% más que Chile y Uruguay. Para hablar solamente de los vecinos. Y en el medio de todo esto se robaron las vacunas. Porque además de todo, esto es lo más grave. A ver, Fernando, vamos a dialogar. Vamos a dialogar. Sí, dale. Pueden dialogar entre ustedes, ¿no? Sí, tratemos igual de ordenar el debate, porque las cosas que tengo para decirle a Fernando no le va a gustar escuchar. Pero la verdad, yo tengo la sensación que está culposo de haber votado esa ley. Porque es una ley que pasó por comisión, fue al plenario de diputados, de ahí fue al plenario de senadores, se votó, nadie hizo ninguna objeción, y es una ley que nos sirve, no para negociar con Pfizer, para negociar con todos los otros laboratorios que sí aceptaron. Entonces, si en su momento ustedes no se percataron que eso podía ser un error, en todo caso, fue un error del Estado argentino, no del gobierno. ¿Te puedo...? No, no, porque si no, digamos, vamos uno, dejame un poquito y... Porque nada de lo que te voy a decir te va a gustar, y seguramente muchas de las cosas que vos me digas a mí tampoco me va a gustar. Primer punto eso. Segundo punto, Pfizer no está cumpliendo al 100%. Eso es mentira, yo tengo acá la lista. A Brasil le ha cumplido en el 2%, Australia el 13%, Perú el 13%, Japón el 15%, Ecuador el 18%. Podemos seguir así, Estados Unidos al 65%, Bolivia el 52%, tiene un cumplimiento del 30%, tiene comprometidos 1.335 millones de vacunas, y hasta hace una semana, que son estos datos, 402 millones repartió. Entonces, este es un problema real. Ahora, lo raro de esta situación es que ellos dicen que no hubiesen negociado ni con los chinos, ni con los rusos, ¿no es cierto? No, no decimos. Bueno, algunos de ustedes han dicho eso, dijeron que la vacuna rusa era veneno, vos te has reído de esa vacuna rusa, diciendo que se la pongan los que votaron el 48%, y después salieron a confundir a la gente, diciendo que nosotros habíamos comprado la Sinovac cuando habíamos en realidad comprado la Sinopharm. Los países que vos decís, y que Macri pone como ejemplo, que son países que han vacunado muchísimo y que están al borde o a la punta de los que más han vacunado, como el caso de Chile, por ejemplo, o el caso de Uruguay, vacunaron con una vacuna cuya dos dosis inmuniza menos que la vacuna que se puso Edgardo Alfaro. Entonces, estamos frente a un problema complejo. La Argentina, te voy a dar una información, no es ni el peor país del mundo, ni el mejor país del mundo. Nosotros estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad, en una zona del mundo donde la cosa se ha puesto muy fea. Bien, puedo... Por ejemplo, termino con esto solo. Mirá, yo he visto los gráficos que vos has subido a las redes sociales donde planteás que somos el peor país del mundo y la realidad... No, 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 no pongas palabras en mi boca que yo no digo. ¿Primero pusiste? ¿Primero en qué? ¿En cantidad de muertos por millón? ¿Lo publicaste hoy? En el momento que yo lo... No, no lo publiqué hoy. De ninguna manera publiqué eso. Mostralo. A ver dónde puse. ¿Primero en qué? A la otra más. Bueno, hablá vos. A la otra. Bueno, primero, yo creo que es importante que la gente entienda cómo fue el mecanismo de negociación de la Pfizer porque el que gobierna es el ejecutivo y gobierna con los laboratorios en un régimen de confidencialidad que tiene que garantizar. Es decir, el único que sabe qué es lo que se necesita poner en la ley es el gobierno que está negociando con los laboratorios y que, por supuesto, viene con una ley, con un proyecto de ley que se discute en comisión y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar. Lo único que nos falta es que el gobierno se queja de que nosotros aprobamos una ley... Triunfa en lo que puede. Bueno, ¿qué tiene que ver? Hay cinco países, eso no es el peor del mundo. ¿Dónde dice la frase el peor del mundo? No, cada uno triunfa en lo que puede. Pones el peor gobierno de la historia y como que estamos arriba de la tabla. Esta es una tabla mentirosa. No, no, yo no dije. ¿Dónde dice como que estamos arriba de la tabla? Todo eso lo inventás vos. No, Fer, mirá. Escuchame, Santoro. Acabás de decir que yo dije que era el peor país del mundo. Eso es mi intención tuya. Es el peor gobierno de la historia. Eso es lo que yo digo y lo estoy sosteniendo. Ustedes son un desastre. Entonces, el gobierno negocia en absoluta confidencialidad con Pfizer y viene el que nos propone una ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle no, esa no te la votamos. Nosotros apoyamos, desde luego. Están negociando. Todo el mundo piensa que van a hacer las cosas para tratar de conseguir vacunas, no que van a poner una cláusula para bloquear las vacunas. ¿Pero a vos te parece que el gobierno quiere bloquear vacunas? ¿Cuál sería el interés? La coima. No, muy fácil. Es la coima el interés. No, sabes, no te lo digo yo, te lo dijo el presidente. El presidente, 15 días después de que Pfizer le ofrece las 13,2 millones de vacunas, 15 días después, y nunca más le contestaron, nunca más le contestaron, lo dijo también ayer el representante de Pfizer. Dijo, cada gobierno tiene derecho a elegir su vacuna. A nosotros no nos hablaron. 15 días después, está, y está cualquiera lo puede googlear, pongan 150, 250 millones de vacunas. Y van a encontrar la nota en que 15 días después, Alberto Fernández en conferencia de prensa dice, vamos a producir en Argentina la AstraZeneca, vamos a sacar 150, 250 millones de vacunas, miren, el nivel de delirio, y con eso vamos a vacunar no solo a toda la Argentina, sino a toda Latinoamérica, a toda la patria grande. Está ahí la declaración, 15 días después. Esa es la verdad. Se jugaron al negocio con AstraZeneca porque tenían el socio local que era Sigmund, y se jugaron a ese negocio y con eso rechazaron todo. A ver, rechazaron Pfizer, estas son las cosas que yo creo que... Rechazaron Moderna, también es un ofrecimiento. Para, para, no, no, déjame terminar. No, déjame terminar. No, no, vamos a devagar, Fernando. No solamente Pfizer. Hasta ahora veníamos bien. Veníamos bien, pero se me habló un poquito. Rechazaron Pfizer, rechazaron Moderna, rechazaron Johnson & Johnson, lo que había que hacer en el contexto de dificultad que había... Vos mismo... A ver, a ver, Fernando, sí, Santoro. El gobierno lo que tenía... Cierro con esto. Bueno, a ver, dale. Que iba a haber dificultad con las vacunas era obvio, ¿sí? El gobierno lo que tenía que hacer, por lo tanto, era negociar con todos y abrirle la negociación con todos. No jugarse a un solo caballo del comisario que fue a AstraZeneca y le falló. Ese fue el problema. No testearon el año pasado, no compraron vacunas en esta y estamos en donde estamos por culpa del gobierno. A ver, Santoro, sí. Que es una situación de inicio muy complicada. Bueno, para ponerle a la gente en contexto, en la Argentina, en el año 2017, cerró la única fábrica que producía jeringas como consecuencia de la importación que abrió Macri durante su gobierno. No había ni siquiera barbijos. El gobierno de la ciudad fue a comprar barbijos y los compró a 3.000 pesos cada uno. Mirá si no teníamos problema. Tuvimos que agrandar al 48% la cantidad de cámaras de terapia intensiva, dos hospitales modulares. Hubo que hacer una inversión gigante como consecuencia de que todos sabemos que el gobierno anterior no tuvo como política de Estado construir y fortalecer un sistema público de salud. No lo tuvo. Segundo lugar, se negoció con todos los laboratorios y se sigue negociando con todos los laboratorios. Lo que me parece bastante perverso y hasta sádico en un contexto donde la gente no tiene vacunas y está desesperada porque todavía las vacunas, a pesar de que están llegando a granel, todavía tenemos una dificultad importante para abastecer, es que desde la oposición se siembra la duda que en realidad se puso la palabra negligencia, que en realidad era una palabra que se agrega como consecuencia de una situación excepcional que es que frente a la necesidad de generar rápido algunas vacunas y no tener certeza de cuál va a ser el impacto en la salud pública, los laboratorios se protegen de la posibilidad de juicios de indemnización. Esa situación que para nada generó ningún trauma, de ahí, digamos, fue una situación que salió casi sin discusión en comisión y tanto en el plenario de diputados como en el plenario de senadores, de ahí aquellos se agarren de ese concepto que es bastante sencillo porque además ellos lo acompañaron para dar a entender que en realidad el gobierno metió esa palabra porque tenía interés de meter un tipo que le iba a hacer como intermediario para cobrar una coima porque lo mismo hicieron con AstraZeneca y SIGMA para que yo te escuche toda esa discusión vos sabés cuándo la podés decir si tenés pruebas mirá Fernando si vos tenés pruebas de que eso es así y por ejemplo sale alguna bueno, ahora me la decís porque la verdad es que el que te desmintió no fue Leandro Santoro y Alberto Fernández fue el propio laboratorio que saca un comunicado el día siguiente que Patricia Bullrich dice lo que dice y que en realidad después como también les dio vergüenza y culpa haber votado esa ley porque se dieron cuenta ustedes que en realidad estaban haciendo cosas digamos que iban en contra de su estrategia electoral que es en definitiva lo único que les importa después les pasó exactamente lo mismo con las declaraciones de Patricia Bullrich y al día siguiente les pasó exactamente lo mismo con las declaraciones del mecanismo de COVAX cuando dijeron que la Argentina no había aceptado vacunas como consecuencia de que tenía un problema ideológico o comercial con Pfizer cuando en realidad las vacunas de COVAX estaban vos también has dicho varias cosas en todo caso pedirle acá a los conductores que vayan administrando ¿por qué Santiago nos mete en el quilombo a nosotros? porque si no es difícil a ver a mí lo que me preocupa es la angustia de la gente que piense a ver que se le genere la sensación que en realidad si nosotros tenemos los problemas que tenemos se debe no a que el mundo está complicado sino que en realidad hay un sector de la política que busca llevar un beneficio personal eso es jodido Fernando vos para hacer una declaración de esa naturaleza vos tenés que decir yo tengo este documento a este tipo le ofrecieron pagar tanto o este tipo se llevó tanto o acá está una cuenta no podés tirar denuncias libremente tenés que tener algo así como los cuadernos algo ni siquiera tuvieron la fotocopia de los cuadernos en esta oportunidad porque los tipos que ustedes dijeron que eran los socios para poder llegar a hacer un negocio de esta naturaleza al día siguiente les dijeron que no y no fue lo primero arrancaron con la vacuna rusa diciendo que era veneno después siguieron con que no se podía comprar vacunas en la ciudad de Buenos Aires después siguieron para terminar con esto mirá las cosas en la cronología primero la vacuna rusa era veneno que no había que ponérsela segundo sí falso sí preguntá la cardio si era falso vos dijiste que se la pongo el 48% falso falso después dijeron que estaba prohibido por el gobierno nacional que la ciudad compre vacunas para la fer si no se puede bueno termino con esto segundo si no es muy difícil a ver segundo lo que plantearon ustedes fue que el gobierno nacional le prohibía a la ciudad de Buenos Aires adquirir vacunas ¿sabes qué? yo hice un pedido de informe en la legislatura para ver con cuántos laboratorios el gobierno de la red había tratado de conseguir con ninguno empezaron el día después que saltó café y dijo muchacho no hay ningún y así puedo decir con la vacuna china con la de Pfizer vamos a hablar Fernando después le quería hacer una pregunta yo vuelvo a hacer la pregunta con la que empecé voy a tener el mismo tiempo que el sí dale dale cada vez que empezás decir lo mismo sí vas a tener el tiempo primero a mí me viene decir que vengan estos criterios de que nosotros tenemos que presentar pruebas digo voy a leer una cosa nada más no quería hacerlo bueno los fondos buitres compraban a dos pesos lo que valía diez como lo que hicieron los K con las tierras fiscales de Santa Cruz ¿sabes de quién es el Twitter? acá está este es el señor que viene ahora a decirme a mí que yo tengo que presentar pruebas yo te voy a presentar las pruebas ¿sabes cuál es la prueba? que nosotros repito votamos la ley que ustedes nos pidieron y cuando empezó simplemente a surgir el temor de que fuera la palabra esa hubo un comunicado oficial de nuestro bloque de diputados diciendo que mañana mismo estamos dispuestos a reunirnos para sacar la palabra la palabra ¿cómo es? negligencia 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 de la ley y no la sacaron no nos citaron ni la sacaron ni sacaron un decreto cambiándola y hoy mismo están diciendo que no la quieren sacar entonces esa es la prueba muy clara de que no quieren la Pfizer y la prueba muy clara de que hay un sesgo ideológico es que estamos dando en la Argentina básicamente las vacunas de Rusia de China y la del amigo Sigman que es la AstraZeneca eso es muy sencillo entonces esa es la prueba muy clara y evidente de con quién querían hacer los negocios ustedes y lo que vos decís de COVAX también tiene que explicar eso porque AstraZeneca dicen a Pfizer nos pedían dijeron las barbaridades más grandes la ministra que ya vacunó en la primera semana la ministra ahora la ministra de salud vacunó a sus padres en la primera semana y da lecciones y sigue hablando nos habla del tema del COVAX y también nos dijeron que se querían quedar con los glaciares que se querían quedar con los arcos con no sé qué cosa ahora el gobierno que le parece mal darle garantías a Pfizer ¿por qué das garantías? porque te están dando un producto que vos no pagaste si no no necesitas garantías te da el producto vos lo pagás y listo ¿no? garantías no es contra la soberanía se quieren quedar con los glaciares ¿sabes lo que hicieron? lo mismo que dijeron esto le pagaron 54 millones de dólares por adelantado a AstraZeneca que incumplió todo el contrato AstraZeneca está siendo juzgada por la Unión Europea por no entregar las vacunas a tiempo cosa que este gobierno no va a hacer porque el socio de AstraZeneca es Sigma por eso vayan y háganle juicio a ellos porque es la responsabilidad de ustedes pará dejame recién empiezo habló de 20 cosas Fernando perdóname todos tienen la dejame hablar del COVAX yo te voy a dejar hablar de todo pero cada vez que empezás decís me van a dejar si te vamos a dejar por eso te invitamos y están debatiendo hace 33 minutos y vas a tener todo el tiempo ahora dejame si yo quiero hacer una pregunta dejame hacer termina y dejame hacer una pregunta dale dale terminalo pero no me digas cada vez me van a dejar te vamos a dejar porque para eso te invitamos para que hables gracias Marcelo gracias muy amable ahora COVAX COVAX lo mismo está la declaración digo la declaración de que no eligieron determinadas vacunas porque salían muy caras a mi me suena un poquito neoliberal ¿no? me parece que es un poquito raro decir ya nos murieron no se cuantas miles de personas porque las vacunas eran muy caras cuando nos metieron en una cuarentena que nos costó el 10% del PBI y una millonada que duplicaba lo que ustedes dicen haberse ahorrado los famosos 60 millones se gastan el doble por día cada vez que nos tuvieron parado en la cuarentena más larga del mundo y están todas las pymes los restaurantes los pibes de la escuela que no dan más por eso quería y COVAX COVAX se ahorraron 60 millones se ahorraron 60 millones y eso dijeron podían haber vacuna pedido vacunar al 50% pidieron solamente el 10% se ahorraron 60 millones según testimonio del secretario de ustedes que mandaron a la cámara y le dieron esos 54 millones por adelantado al amigo Sigma y AstraZeneca eso es lo que tienen que explicar ustedes no nosotros vos recién lo introdujiste hablaste de la situación económica quería hablar precisamente de esto porque la gente está muy mal bueno hubo más cierre de los previstos por lo menos hace dos semanas no se sabe que va a pasar la semana próxima ¿qué respuesta hay entonces? bueno primero alguna respuesta bueno sí 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 ¿te recomendaría a Fernando? si la van a pasar respondiendo entre ellos no va a dar ni 5 de pedido pero quiero entrar en el tema económico está mucha gente preocupada no están llegando muchos mensajes claro los temas que le interesan a la gente pero igual algunas cosas se han dicho en principio te diría que si te interesa revisar el archivo que busques el archivo de Patricia Bullrich que es la presidenta de tu partido que a Macri de contrabandista para abajo le dijo cualquier cosa así que para revisar el archivo con Patricia tenés un rato largo para dedicarte a eso en segundo lugar te quiero decir que es cierto que el producto bruto interno de la Argentina cayó 9% 9,9% ¿sabes por qué? porque venimos de una recesión del año 2018 Fernando ustedes destruyeron el país el año 2018 y el año 2019 la economía argentina cayó más de 4 puntos el año 2018 la inflación fue del 47,8% y el año 2019 la inflación del 54% no dejaron reservas se endeudaron la Argentina en 98 mil millones de dólares no había capacidad de recaudación no tuvieron ni siquiera la grandeza de decirle a los que venían de qué manera podían ayudar para resolver el problema del canje de la deuda pusieron palos en la rueda no resolvieron un solo problema y lo primero que hizo Alberto Fernández cuando llegó fue resolver ese quilombo que dejaron ustedes saldando una deuda con los bonistas privados para ahorrar a la Argentina 37 mil millones de dólares de ahí empezamos con la tarjeta alimentar a los dos meses a los dos meses cuando estábamos empezando a resolver el tema se decreta la pandemia lamentablemente dos, tres meses del gobierno de Alberto Fernández se decreta la pandemia confinamiento todo el mundo preocupado venía un virus que nadie sabía ¿sabes qué pasó a los dos meses Fernando? vos agarraste un grupo de intelectuales llamemos ley de amigos tuyos y saliste a plantear a los dos meses en mayo del año pasado que había una infectadura y que corría riesgo la democracia Fernando dijiste que corría más riesgo la democracia como nunca desde 1983 Semana Santa Monte Casero Monte Chingolo La Tablada episodios que para vos habían sido menos graves que lo que estaban pasando un mes después de eso hiciste una conferencia de prensa diciendo que eras un perseguido de la infectadura le pregunto a la gente que está en casa si siente que vivimos una dictadura o una infectadura o que el señor fue perseguido y un mes después de eso saliste a hacer comparaciones absurdas diciendo que en realidad los muertos por COVID seguramente valían más o menos lo mismo que los muertos por la gripe estacional o que por ejemplo los accidentes de tránsito es más te achica yo también tengo Twitter tuyo por ejemplo el Twitter que le mandaste se lo dejo acá para que vos lo veas el Twitter que le mandaste al señor ya te lo voy a dar da el Twitter y lo escuchamos a Iglesias no, no, sí yo te doy el Twitter pero ¿sabes por qué? porque a ver te mandaste un hermoso Twitter el 27 de junio le dijiste gran trabajo de Fontevecchia pusiste, ¿no? el imprentero y su delegado editorial y delegado editorial calvo pongan los 30 mil que mueren de gripe cada año así cerramos el país en julio y agosto y prohibimos los autos que se llevan 8 mil muertes más por año qué pena una vergüenza ¿sabes lo que hiciste vos? trabajaste para que la gente ¿tomá? sí, por supuesto trabajaste para que trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado trabajaste todo el tiempo formaste parte de 7 movilizaciones llevando a la gente con consignas berretas para que se contagien a los distintos lugares 7 movilizaciones fuiste una de las personas que menos apoyó a la posibilidad termino con esto una de las personas que menos apoyó a la posibilidad de que los argentinos mantuviéramos la unidad en el momento que más lo necesitamos en el momento que más lo necesitamos por mezquindad política fuiste a ser política y que vida brata de la peor te cagaste de risa de los muertos del COVID y ahora que tenemos 80 mil muertos lo único que se te ocurre decir es no trajeron la vacuna de Pfizer después de que fuiste vos el que votó la ley que no permite que Pfizer esté en la Argentina a ver Fernando repito nosotros si el problema querían pasión ustedes acá tienen pasión si el tema es la ley yo te repito el ofrecimiento de mi bloque mañana va a haber sesión planteenlo planteen un apartamento de reglamento para modificar la ley nosotros les vamos a dar el ok y vamos a cambiar la palabra de la ley esa que según vos votamos nosotros no hay ningún problema yo me hago responsable yo hablo con mi bloque y hablo con el interbloque sacamos la palabra piden un apartamento se necesitan creo que son tres cuartos salimos del apartamento y se vota ahí mismo la ley sacándola cuando quieran no hay ningún problema porque además tenemos proyectos de ley presentados al respecto y dijimos los que me lo íbamos a hacer hace meses ahora este es un gobierno absurdo ridículo yo no he escuchado ningún gobierno en el mundo decir que los problemas 80 mil muertos parece que la culpa son nuestra ustedes son los responsables ustedes se dan a cargo del poder como puede ser tan caraduras decías a la gente que no van a ver que querías ir a tomar un café a la biela y decías que eso era un acto de rebeldía te acuerdas cuando me chicañabas en Twitter y vos decías el acto de rebeldía de ir a tomar el café una verdadera pero déjalo terminar porque tiene razón tiene razón tiene razón yo les pido ¿saben cuál es el problema? es la personalización pero déjalo terminar tiene razón ustedes pero al personalizar y al no debatir ideas y arrancó el señor Iglesia entonces la cosa se vuelve personal y así la política no tiene que ser yo me voy porque viene dale Fernando digo estos son los muertos mil muertos de perfil yo le pido al señor Fontevecchia hizo una página así con los muertos de perfil yo le pido al señor Fontevecchia que haga ahora uno con los 82 mil muertos que llevamos sería muy bueno para desmentirme para desmentirme la función que cumple cierto periodismo acá tiene mil muertos primera página 82 mil muertos no se habla más con respecto a lo demás te agradezco por recordarle a todos que yo estuve en todos los banderas fueron banderazos por la república por Vicentín por la suelta de presos y por los negociados que estaban haciendo con los fideos con gorgojos por el atropello a la justicia por todas las barbaridades que estuvieron haciendo estoy muy orgulloso y está absolutamente demostrado en todo el mundo desde las marchas en Estados Unidos por el asesinato racista que en las marchas si uno toma las prevenciones que hemos tomado no se contagia a nadie se murió ocho meses ocho meses no pueden demostrar ninguna correlación entre los banderazos y la gente que se murió mientras tanto tu presidente hacía el velorio de Maradona en la rosada treinta gordos en Bermudas casi le toman la casa rosada a tu presidente pero si hiciste siete marchas no te podés quejar de eso dejá hablar Santoro dejá hablar un poco dejá hablar un poco hablále a la gente en vez de hablarme a mí hablo de lo que yo quiero porque esto es una democracia por ahora todo el mundo yo no digo de lo que tenés que hablar le falta mucho le falta mucho para Venezuela todavía le falta la vamos a pelear dejáme hablar yo hablo de lo que yo quiero a ver Leandro vamos a hacer una ahora vamos a volver no bueno entonces no puedo contestar ahora vamos a volver ponés nervioso Fernando perdoname que te pongo nervioso vos te pongo para hacer artes quizás haya alguna relación entre eso de que no te piden certificados y quien te tiene que controlar que vos tengas una comorbilidad no está preparado para controlarte con el hecho de que los muchachos que hablaban del rol del Estado pusieron a vacunar en la provincia de Buenos Aires a los locales partidarios de la Cámpora cosa admitida como normal por la señorita Volnovich entonces por ahí si vos en vez de vacunar por donde hay médicos profesionales y una estructura estatal le das a los centros de jubilados que son todos centros de jubilados acá y pasan estas cosas pero así todo y está bien otra cosa una cosita más déjame decir una cosita más y yo vuelvo a decir tienen que aclarar lo del vacunatorio VIP porque entre todas las canalladas de este gobierno la del vacunatorio VIP es decir el haber vacunado antes que a personas de riesgo o de 80 años a los militantes de la Cámpora que se sacaban así haciendo la B tienen que aclarar yo ya he presentado en la Cámara de Diputados un pedido de informes que no me contesta el señor Massa Dualde dice que Massa se vacunó ¿dónde está la Cámara? ahí Massa ¿te vacunaste o no te vacunaste? se vacunaron todos los Galmarini se vacunaron todos los Dualde ¿se vacunó o no se vacunó? los diputados todos los que se vacunaron saliéndose de la cola todos de ellos el diputado Valdés el de Chubut que ni me acuerdo y Gong creo que se llama todos de ellos entonces tienen que dar una explicación porque esto quiere decir muy simplemente que los que venían a redistribuir todo lo único que redistribuyeron fue la muerte porque se vacunaron ellos y sus amigos y además de eso cierro digo me pregunto ¿quiénes son los antivacunas? nosotros somos los antivacunas vayamos mañana mismo a la Cámara se lo digo a Máximo Kirchner al otro bloque diputado Kirchner presente un apartamento de reglamento para que puedan entrar la Pfizer y se puedan vacunar las embarazadas nosotros se lo vamos a votar y vamos a votar que saquen la palabra negligencia si ese es el obstáculo y si no háganse cargo porque no puede ser que estos muchachos que hablan de diálogo y que nosotros les ponemos los palos en la rueda ahora nos acusan que votamos la ley que ellos propusieron para ayudar a ver Leandro bueno en principio aclarar lo que decían de Luana y del Pami en realidad el Pami subsidiaba centros de jubilados desde hace muchísimos años de todos los partidos políticos e independientes hay del radicalismo hay un montón en mi barrio hay uno del radicalismo y lo usaron para la interna las vacunas de Caritas hay de Juntos por el Cambio todos los certificados firmados por personal del gobierno de la ciudad sí claro fíjate lo de Luana pero metete hace como hice yo recién y metete en el tuit de Luana ya lo vi ya lo vi el tuit de Luana admitiendo exactamente eso y están todas las fotos de los otros partidos pero eso por un lado ahora que decía Ruggeri Ruggeri decía no iba a primera la bronca de Ruggeri es entendible a mí yo soy del cabezón siempre lo fui soy hincha de San Lorenzo así que aunque pensemos distinto yo iba a ser de Ruggeri pero no es tan cierto que hoy las personas de 50 60 años no se estén vacunando por ejemplo ahora empiezan vos Alfano te vacunaste sí vos Marcelo te vacunaste se vacunó también a Teglesia el único que no se vacuna de este estudio soy yo que tengo presión alta ¿no es cierto? se empieza a vacunar la gente se empieza a vacunar la gente no al ritmo que nos gustaría pero estamos por encima de la media mundial y esto es lo importante entonces ¿qué es lo que hay que garantizar? pero Ruggeri habla de la truchada y que no se controla a los truchos esas son dos cosas eso es coincido una persona que no trabaja en el sistema de salud porque también yo he visto fotos de gente que trabaja en el sistema y joven y se utilizó como militante político como Zannini como una persona que no forma parte del sistema de salud y se vacunó coincido le doy la derecha que no me va a costar tanto a Fernando Iglesias que se quede tranquilo eso está mal como también pasó lo mismo en Corrientes ¿no es cierto? con el ministro de salud de Corrientes que junto por el canto que tenía 900 vacunas vos le pedís la renuncia a la presidenta de nuestro partido a ver ¿renunció el ministro de Corrientes? otra vez va a contestar judicialmente le pedís la renuncia a la presidenta de nuestro partido por levantar la perdida de lo que había pasado con Pfizer y no le pedís la renuncia a Zannini que siendo estando a cargo de una de las oficinas jurídicas más importantes del estado la más importante del estado falsificó la declaración y se vacunó como personal de salud a ese no le pedís la renuncia yo no le voy a pedir la renuncia no, no, escuchá no se la voy a pedir a Patricia Bullrich ya se la pediste no, no, no está en la grabación no, no, te voy a explicar yo lo que dije es que se la tendrían que haber pedido ustedes porque eso desacredita juntos por el cambio y la presidenta del PRO bueno, vos la bancás a Bullrich hay un montón de compañeros tuyos que se tuvieron que esconder abajo de la mesa por la vergüenza que le generó fíjate que ninguno de tus compañeros por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires la salió a bancar tuviste que salir vos solo Fernando tuviste que salir porque sos igual de agresivo lamentablemente muy orgulloso de que denunciara las corrupciones gran cuadro político pero juegan al libre muy orgulloso ¿puedo decir algo así? sí, yo te digo esto ¿por qué no? muy orgulloso tratemos de decirle a la gente que no todo es viste, plato mierda porque la verdad ustedes juegan a la polarización extrema y eso le hace daño a la gente al estado de ánimo de la gente te contesto inclusive tratemos de terminar esta conversación más tranquilo vale, a ver muy orgulloso de compartir con Patricia Bullrich las denuncias con el kirchnerismo lo venimos haciendo juntos desde el año 2008 como firmantes de la denuncia del gobierno de aquel momento por asociación ilícita no comprobaron ninguna sí, está en los cuadernos no comprobaron ninguna y esta te desmintieron otra vez lo que nosotros denunciamos en aquel momento en el 2008 fueron los roles que cumplían todos y le pedimos al juez que investigara debido al cajero lo que hacía José López el de los bolsos todo está probado en los cuadernos primera cosa segunda cosa muy orgulloso de compartir las denuncias contra este gobierno de mafiosos que en aquel momento vos criticabas por los mismos motivos y que ahora del que ahora formas parte dejame terminar vos hablás de diálogo vos hablás de diálogo yo quiero que vos me expliques cómo se hace y me nombrás al gobierno de la ciudad durante toda la primera etapa de la cuarentena cuando todos estábamos asustados y no se sabía muy bien el jefe de gobierno de la ciudad asistió puntualmente y se sentó a la mesa en todos los anuncios que hizo el presidente no hubo uno solo ni uno en el que el presidente y el gobernador de la provincia Kicillof no se dedicaran a hablar mal en presencia de nuestro jefe de gobierno del gobierno de Cambiemos en vez de dedicarse a la cuarentena en todas y cada una de esas conferencias de prensa Horacio dejame terminar hubo como cinco cada vez que los pasaban por cadena nacional no las pasen porque son un papelón ahora cada vez que fue ahí Horacio Rodríguez Larreta no tuvieron ni siquiera el buen gusto de dedicarse a mirar para adelante y a cómo se solucionaron los problemas sino hablar de la oposición y después le metieron la mano en el bolsillo a la ciudad de Buenos Aires con la coparticipación ese es el diálogo que ustedes piden ustedes nos piden que votemos una ley con determinados con unos términos de una negociación confidencial que solo conocen ustedes nosotros los votamos y ahora la culpa de que no llegue la Pfizer es nuestro vamos a contar algo a la gente que por ahí no lo sabe cierro con ustedes no se puede dialogar vamos a contar algo a la gente que por ahí no lo sabe yo no soy diputado nacional Fernando yo no soy diputado nacional vos me hablás a mí de por qué nos pasan cosas en el congreso preguntarle a un diputado nacional ¿sabés que soy yo? legislador porteño ¿cómo legislador porteño? ¿sabés cuántas veces me convocó Horacio Rodríguez Larreta a charlar con él? ninguna pero no solamente a mí no solamente a mí yo estuve en una reunión por ejemplo donde el presidente de tu bloque de Intintor Bloque estuvo reunido con el presidente de la nación a nosotros nunca nos invitaron y le pedimos reuniones por carta porque teníamos proyectos para decir el diálogo ¿sabés cómo lo aplican ustedes en la legislatura de la ciudad que es donde yo laburo? con la votadora con la votadora como tienen la mayoría de los diputados votan cualquier cosa el diálogo se ejerce inclusive cuando estás en una posición mayoritaria y lo que último que te tengo para decir porque esto es lo más importante la sociedad necesita que la política logre aunque sea mínimos acuerdos tratemos de terminar esta noche con aunque sea un mínimo acuerdo de algo porque si no corre riesgo el sistema democrático ahora sí no cuando vos lo denunciaste como consecuencia de una especulación electoral corre riesgo porque si la gente se empieza a imaginar que las vacunas no llegan porque el presidente quiere cobrar coima o si la gente se empieza a imaginar que hay un problema ideológico entonces no vienen las de COVAX bueno obviamente eso enerva a la gente genera odio genera resentimiento y por más que a vos te garpe electoralmente eso no sirve no dejame contestar si te vamos a dejar para un poco perdiste más tiempo 23-23 tenemos que cerrar el programa entonces Bonelli que te va a decir dale dos minutos finales y dos minutos finales mira la forma de dialogar es respetar la república ¿si? y te repito yo si creo que está en peligro la democracia y te lo voy a decir se cometieron durante este gobierno durante la cuarentena las peores violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia tuvimos ustedes que armaron el escándalo con un desaparecido mal donado que no estaba desaparecido tuvimos con ustedes tuvimos desaparecidos desaparecidos a un chico de Tucumán lo tiraron la camioneta de la policía lo tiraron en otra provincia directamente tuvimos los casos de la chica que se murió sin ver al padre de la que tuvo que cruzar en andas el padre porque había las peores violaciones de derechos humanos de la historia de la democracia con ustedes y yo sigo pidiendo que conformemos una comisión bicameral quieren diálogo juntémonos en una comisión bicameral e investiguemos todos los crímenes comprometidos y mañana que va a haber sesión quiten el intento pero no me hables a mí porque yo no sé bueno yo bueno yo pero yo bueno entonces le hablo a porque después la gente me dice ¿por qué no le contestaste? porque no se diputó mañana están queriendo meter no se sabe si van a intentar una sesión de mañana o cuándo pero van a tratar de sacar el dictamen mañana de esta ley de superpoderes que le permite a Alberto por ejemplo suspender las clases en todo el país ya se los digo si vamos a dialogar vamos a dialogar sobre la base de la constitución y la constitución y la corte suprema dijeron que el tema de las clases es potestad de los gobernadores y del jefe de gobierno de la ciudad quieren diálogo dialoguemos pero primero respetemos la constitución después charramos bien gracias cerramos siempre que hablamos de estos temas se me ocurre un nombre desde hace muchos años Rafael Nahuel Rafael Nahuel lo mató a un grupo de albatros que estaba conducido por el grupo de gente de Patricia Bullrich en la provincia le entró un tiro por la nalga lo mató nunca se dio explicaciones se trató de truchar la pericia un saludo grande a la familia a Rafael Nahuel porque se habla poco de él es muy difícil discutir política cuando se personaliza tanto ustedes vieron que yo trato de no personalizar porque me parece que el debate de ideas es lo que construye consenso y lo que le permite a la sociedad entender cuál es el verdadero debate de fondo la discusión no es si tiene razón Fernando si tengo razón yo quién es moralmente más superior o más coherente la discusión es cómo salimos en un problema tan grave como este todos juntos y yo creo que hay que tratar de no solamente bajar un cambio a pesar de que hoy esta noche no lo hemos podido hacer pero creo que para adelante hay que bajar un cambio y tratar de encontrar los puntos de coincidencia que creo que sí tenemos entre todos porque somos argentinos para poder ver de qué forma empezamos a desarmar esta maraña de gritos de insultos de chicanas que tanto joden a la política propongo algo que lo tratemos de hacer en cada uno de los ámbitos Boffer has logrado por ejemplo niveles de consenso importante cuando se discutió la ley del aborto tuviste un gran discurso muchos compañeros míos se sintieron la verdad muy representados y compañeras porque tuviste una gran posición quiere decir que demostraste que puedes argumentar desde las ideas y no desde la descalificación personal y nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de proyectos para ofrecerle al jefe de gobierno de la ciudad y estaría bueno que en algún momento se abre ese canal de diálogo porque si no jugamos a que somos una cosa cuando venimos a los medios de comunicación pero después en la cotidiana somos nosotros empecemos por respetar la constitución y los fallos de la corte suprema y después esos fallos se han respetado la constitución se respeta y lo más importante de todo no está en juego la democracia al punto tal que vos podés decir las cosas que decís y nadie te dice nada Fernando nadie te dice nada no has tenido ningún problema si querés te digo tuve una denuncia vergonzosa de Taylade un diputado del grupo de ustedes me agredió físicamente en los pasillos de la cámara Coco Sili dijo que me iba a cagar a trompadas y al día siguiente dejame terminar es personal escuchame Coco Sili Coco Sili es un fenómeno es amigo mío pero no es político no es político al otro día Alberto Fernández tu presidente le dio una entrevista al otro día nunca se la había dado al día siguiente que dijo que me iba a cagar a trompadas el presidente de la nación vos hablás de la república es un concepto grande dejame terminar una dejame terminar una vos decís que nadie me persiguió yo te contesto al otro día de que un tipo dice no te persiguió el estado te quiero decir Fernando pero no lo entendés no te persiguió el estado es una cosa de loco pero yo quería yo quería que dice que está en juego la república y me pone como argumento que Coco Sili lo quiso cagar a trompadas pobre Coco algún motivo lo habrá dado el personal si te la pasás decalificando el problema es cuando el estado no entiende de ciencia de lo que es ahí está le pongo la chela a ver Fernando 30 segundos cierran usted 30 segundos palabras que yo no dije yo no dije que yo digo que está en peligro la democracia no digo que sea por mi causa y si vos decís que no fue el estado yo creía que el presidente formaba parte del estado ¿puedo terminar? puedo terminar yo creo que si un periodista dice a un diputado nacional que cuando lo cruce por la calle lo va a cagar a trompadas merecería el repudio del presidente no que al día siguiente vaya y le dé un reportaje que nunca le había dado Alberto Fernández le dio reportaje a gente que dijo barbaridades de él Fernando eso es la república no me escuchaste Alberto Fernández le dio reportajes a gente que ha dicho barbaridades de él eso a un montón periodista nada bueno un saludo a la gente Leandro tengo que respetar Franco Mercurial y TN tiene que seguir en la comunidad una cosa importante me vas a terminar dándole la razón a Iglesia vengo siempre contento a TN de verdad y en el programa ustedes en particular me tratan como un rey no tengo nada para decir siempre le digo a la gente lo mismo me gustaría que Fernando venga alguna vez hace 5 en a discutir he ido siempre que me han invitado me invitaba mucho Marcelo Lotoviado una persona a la que en el enorme disenso que teníamos porque ninguno es más y vos tenés otro el otro que me invitaba sos el único que viene porque ninguno de tus partidos yo voy el que tendría que ir Macri Macri tendría que ir a ese 5 en el y volvemos el antisemita ese que tuvieron que echar ustedes mismos me invitaba